¡Alejense de mí! Tranquilo. ¡Oh, Dios! ¡Dios! Tranquilízate. Sígueme. No, no me toques. Drake. Marlow espera. No, 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 no. Pronto terminará todo. No. No. Relájate. Confía en mí. Lo siento. Shhh. ¿Sale? Sully no está aquí, Drake. Está solo ahora. Sully sabe. Confía. Sígueme. No, no iré. No te resistas. ¿Dónde queda esto? Estás con nosotros. Bien, escúchame. Sabes que queremos. No, 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 no los dejes. No los dejes. No dejaré que te lastimen. Mierda. Por favor. ¿Dónde está? No lo sé. Danoslos. No lo sé. No lo sé. Bien. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Por favor. No lo sé. Bienvenido. No lo sé. No recomiendo hacer una escena. No estás aquí legalmente, ¿recuerdas? La grandeza de los humildes. Debajo de esa careta arrogante sigues siendo el mismo fugitivo sucio y asustado, ¿no? Evita el juego psicológico. No me conoces. De hecho, sospecho que lo conozco más que nadie, señor Drake. Claro, ese no es tu verdadero nombre, ¿o sí? Pero no nos metamos con eso. Mamá se suicida. Papá entrega el hijo al estado a los cinco años de edad. Internado en el asilo para niños San Francis. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estándica anciana! ¡Oh! No te preocupes. Ella no nos interesa. A menos, claro, que debamos aplicar un poco de presión. ¿Qué quieres de mí? Bueno, a pesar que me duele admitirlo, necesito tu ayuda. Para encontrar a Victor Sullivan. Bien. Ya sabemos que tiene las coordenadas para encontrar a Irán. ¿Cómo saben eso? ¡Ja, ja, ja! Tú nos contaste, Nathan. Parece que tu lealtad no es tan firme como piensas. ¿Y lo de él? Alto. Es... ¿Qué estás intentando saber? Nada. Solo que... Bueno. Te tuvimos en nuestras garras por un tiempo y ha... Y no ha preparado lo que se dice un rescate. No te rescató en Cartagena, tampoco. Solo vio algo que pudo explotar. Sé lo que intentas hacer. Confía en mí. Victor. Solo piensa en Victor. Es la cruda verdad. Lo descubrí hace 20 años. Me sorprende que te haya llevado tanto tiempo a ti. Está perdiendo el tiempo, señora. Puede ser. Pero piensa en esto. Cuando te sacó de las calles de Colombia hace 20 años... ¿Te salvó de esa vida? ¿O te condenó a vivir esta? Ah, sí. ¡Ah! ¡Excelente! Bueno. Localizamos a Sullivan en el otro lado de la ciudad. Lo siento, Nathan. Parece que te han... quitado de la ecuación. No, no. ¡Cálas de la locura! Cálas de la locura! Cálas de la locura! Cálas de la locura! Las miradas, chacén. Las miradas, las miradas. ¡Cantos! ¡Cantos de J começos! ¿Dónde está la marea? ¿Dónde está la marea? ¡No te pierdas el árbol! ¡Dada esta marea, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¿Dónde demonios se fortale? Disculpen. Disculpen. Ahí está. Pensaste que me perdiste, ¿no? ¡Vamos, Talbot! ¡Me estoy hartando! ¡Vamos, Talbot! ¡Me estoy hartando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo mejor! Vamos, hombre mágico ¿Te acuerdas de mí, Ramses? Deberías agradecerme, mi amigo Ah, claro, gracias No, en serio, la dama inglesa me pagó para que te elimine Pero yo, soy un buen tipo, te salvé la vida Ahora mismo, soy el único amigo que tienes Ajá, y encima piensas que te debo algo, ¿es eso? Que listo, me gusta, me llevas mucha ventaja Es una pregunta muy simple Irán la de los pilares Claro ¿Dónde está? No lo sé, amigo Pierda Mira, aunque lo supiera, ¿crees que vale la pena arriesgar mi vida y decirte dónde está? Me ofendes Eres un pirata Y un buen negociante Dame algo de crédito Volvamos a intentarlo ¿Dónde está Irán, Nathan? Mira Puedes torturarme todo lo que quieras ¿Quién? Pero, no puedo decirte lo que no sé Quizás sí Veremos si tu amigo quiere cooperar ¿Qué? ¿Quién? Tu amigo, Victor Sullivan No quiero hacer esto A su edad, quizás sea demasiado para él Espera No, no, no No me has dado otra opción Tal vez tu amigo valore un poco más su propia vida Espera Deja a Sally en paz Adiós, Nathan ¡No lo toques! Esto será divertido No nos quieres decir lo que queremos saber, ¿eh? Te hablo a ti, muchacho ¡Ah! Deja a las en las sacredïcas Jеро de vosale Apunto duro Solo Te miras ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Á! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hijo de puta! ¡Oh, mierda! ¿De dónde saliste? ¡Y quédate ahí! ¿Sí? Ron, qué típico. ¡Hijo de puta! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Vacío! ¡Por supuesto, está vacío! ¡Oh, mierda! ¿Dónde diablos estoy? Mira este lugar. ¡Mierda! Aquí no pasa nada. Bien, vamos progresando. ¡Mierda! 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 ¿Qué pasa? Te veo amigo, no te des vuelta, no te des vuelta Muy bien Ven con papá ¿Qué pasa? Dos menos, quedan varios más No, mierda No, mierda No, 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 no No, mierda 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 ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! 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 ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Ahí tienes! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Gracias! 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 Bien, me estoy acercando. ¿Te prestarías esto? 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 ¡Oh, mierda! Espera, esa es una idea. Genial, tiene que funcionar. Genial, tiene que funcionar. Genial, tiene que funcionar. Genial, tiene que funcionar. De vuelta en tierra firme, o barco firme. Genial, necesitaré una vacuna antitetánica después de esto. ¡Ahí vamos! Genial. ¡Está aquí abajo! ¡Está aquí abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estás muerto! ¡Perfecto! ¡Está aquí abajo! ¡Vamos! 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 Bien, ¿dónde está la torre de radio? ¡Vamos! ¡No tenemos escondite! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Genial. Debe ser el barco de Ramsés. ¡Muy bien! ¡Al fin! ¡Vamos! No, esto debe ser una broma. Mira, este lugar es un desastre. ¡Mierda! Bueno, plan B. ¡Mierda! Espera. ¿A dónde fuiste? ¡Ahí debe ser donde tienen a Sally! Debo llegar a ese barco. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Ahora sí estamos progresando! Debo llegar a ese barco. ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Aguanta, Saleh! ¡Estoy en camino! ¡Maldición! ¡Mierda! ¡Muy bien! ¡Maldición! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡No se vayan sin mí, muchachos! ¡Dios santo! ¡Hola, grande! ¡No puedo dejar que me dejen atrás, chicos! Creo que no les gustan los polizones. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No quieres ir con 34icos! ¡No estoy buscando 3 m exoticas! ¡Lalé, aquí tú! ¡No puede ser en serio! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh mierda! ¡Este se va a pique! ¡Genial! ¡Oh mierda! ¿De dónde diablos vino eso? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Ah sí? ¡Ese juego se juega a dos! ¡Pegámoslo de nuevo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Bien! ¡Allí está la escalera! Solo tenemos una oportunidad ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Gracias por ver el video.